bueno me he pegado una duchita y ahora toca sesión rutina hoy vamos a hablar de qué activos pueden hacer que nuestra piel se vea jugosa iluminada bonita y por supuesto que tengan también un pequeño plus de antiedad yo ahora mismo no llevo absolutamente nada y me la noto limpia pero sí que es verdad que me noto un poquito tirant y está supongo que es de estos días de tanta piscina tanto sol tanta playa pues que obviamente pues no ayuda entonces activos que nos van a ayudar a precisamente recuperar esa hidratación esa jugosidad y ese aspecto rellenito y bonito de nuestra piel uno de ellos que supongo que ya lo sabréis es el ácido hialurónico el ácido hialurónico nos va a ayudar a rellenar a hidratar a reafirmar a que nuestra piel tenga ese aspecto jugosito lo ideal sería tenerlo en tónico para usarlo como primer paso de la rutina yo en mi caso no tengo ningún tónico de ácido hialurónico así que tengo otras opciones la primera sería utilizar también un tónico que contenga ácido glicólico y activos calmantes como puede ser la camomila yo tengo el de pixi este mini tónico chiquitín porque el grande ya lo terminé lleva un 5% de ácido glicólico suficiente para hacer una pequeña exfoliación pero aparte también tiene propiedades hidratantes e iluminadoras así que sería una muy buena opción pero yo hoy me voy a me voy a decantar para utilizar este que lo que tiene es un 5% de niacinamida la niacinamida tiene función barrera esa ayuda a despigmentar ayuda a hacer que tu piel se vea también mucho más bonita iluminada repara regenera reafirma todo y aparte lleva extracto de yuja que perdón pero es que el nombrecito se las trae que es una es una planta de japón que lo que tiene es una gran concentración de vitamina c así que lo que estamos haciendo con este tónico precisamente es aportar activos antioxidantes reparadores iluminadores y todo un poquito así que ahí vamos este sería mi primer paso de mi rutina ahora lo ideal sería aplicar nuestro ácido hialurónico que yo estoy usando el ácido hialurónico que tengo que decir que me gusta mucho me ayuda a hidratar y sobre todo a la sensación está de repulpar es importante que apliquemos el ácido hialurónico cuando aún no tenemos la piel seca es decir cuando aún notes que el tónico el agua o lo que te hayas aplicado primero aún está húmedo en tu piel porque el ácido hialurónico tiene la capacidad de absorber el agua y atraerla hacia el litro entonces si tú tienes la piel freca y te aplicas el ácido hialurónico puedes tener el contra efecto de que te notes la piel más reseca y dirás pues es por eso porque atrae esas moléculas de agua entonces si tú tienes la piel un poquito ya mojadita hidratada lo que va a hacer es penetrar esa hidratación en las capas internas de tu piel y hacer que tu piel se vea más reafirmada más bonita jugosa desde dentro y aparte una piel bien hidratada se ve más sana más iluminada y más bonita otro activo que por supuesto no puedo faltar sería una vitamina c yo en mi caso hoy me la voy a aplicar en el contorno de ojos porque no me voy a poner vitamina c como tal porque me he puesto el tónico de niacinamida que ya lleva un 5% y la verdad es que ya es una concentración bastante completita así que voy a aprovechar y me voy a poner una cremita que ahora os hablo de ella recordar siempre muy suavecito el contorno de ojos para no tirar de esta zona y provocarnos arrugas lo que sí que me gusta es aplicarme el agua de caudelí de maquillaje bueno de maquillaje el elixir que la verdad es que queda súper bonita la piel ayuda un poco como a matificar tiene propiedades antioxidantes hidratantes bueno me gusta mucho lo podría haber utilizado antes que es lo que a veces hago del ácido hialurónico y la verdad es que también te queda una piel súper súper bonita y jugosita como veis mi piel ya empieza a tener otro aspecto y no es de grasa sino de hidratación que es muy distinto y me encanta y por último me voy a aplicar la crema de bioterm que también la estoy probando y me está gustando mucho es la blue therapy multi defensa que es una crema que lleva protección 25 que obviamente para mí no es suficiente ni para mí ni para nadie y está hecha a base de activos de algas y de vitamina e entonces la vitamina e es un gran antioxidante pero es que aparte también ayuda a reparar la función barrera que nuestra piel se vea bonita y sana tengo que decir que es una crema que dentro de que no es exageradamente hidratante te deja la piel súper súper bien y a mí que tengo la piel grasa pues obviamente eso me encanta huele tiene un leve aroma huele muy bien y la verdad es que esta crema encuentro que es súper bueno para complementar cualquier rutina es la típica crema que te puedes poner con una vitamina c con una niacinamida con cualquier cosa y a mí que podamos combinarla la verdad es que me encanta y así es como se vería mi piel después de la rutina como veis se ve hidratada ahora mismo se ve muy iluminada por la hidratación y me la noto súper súper confortable ahora ya sabéis cómo podéis añadir y qué activos añadir a vuestra rutina para máster sígueme y recordar que realizó asesorías tengo mi web donde hay un formulario para saber qué tipo de piel tienes y qué necesidades tienes para personalizar 100% tu rutina